Hola, mi nombre es María Isabel Gutiérrez Deza, pertenezco a Sexto Mario, Patrimonio y Educación. Nuestra empresa está centrada en la didáctica de la historia para acercarla a todos aquellos que quieren pasar un rato divertido con la historia. No tienes que ser un conocedor profundo de la historia para pasar un buen rato con ella. Y por eso tenemos diversas líneas como talleres didácticos para menores y adultos. Tenemos recreaciones históricas en las que un personaje te introduce en un periodo histórico. Luego te explicamos todos los detalles, incluso jugamos contigo para que te sientas partícipe de la actividad. Y los proyectos inmediatos que tenemos, bueno, la próxima semana, bueno, incluso este domingo empezamos en el Museo Arqueológico de Córdoba haciendo una actividad que se llama Floralias, que es una de las fiestas romanas más importantes, la exaltación de la primavera, que en Córdoba tiene mucha connotación con los patios de mayo y las cruces. Y en Córdoba las flores son esenciales y en el mundo romano igual. Entonces se va a explicar qué es esa fiesta de la Floralia en un contexto histórico como es el Museo Arqueológico de Córdoba, que ya de por sí merece la pena visitar. Luego vamos a ir a Tarracu Viva, en Tarragona, un festival romano puntero en el que vamos a presentar nuestros materiales y además nos encargamos del stand oficial del Ayuntamiento de Córdoba para que todo aquel que visite el festival pueda saber qué le ofrece Córdoba a nivel de romanidad. Y mucho de ellos se sorprende de que Córdoba fue capital de la Bética y tiene mucho que ofrecer. Después vamos a hacer talleres con la necrópolis de Carmona, con el cual estamos hablando para hacer un programa quincenal hasta verano, en el que también abordaremos temas relacionados con la necrópolis y el anfiteatro, ya que ellos llevan esas dos partes. Y luego en verano solemos ir al festival de Almedinilla, un pueblo de Córdoba que también hace un festival modesto, pero muy bueno sobre el mundo romano e íbero de nuestra provincia. Y bueno, ya para otoño participamos de la Jornada Europea de Cultura Judía, este año centralizada en la sinagoga, ya que es su 700 aniversario, y entonces haremos una actividad, una recreación sobre esa fundación de la nueva sinagoga, que para nosotros es la antigua sinagoga de Córdoba, que la hizo Mojep, y bueno, esos son los que tenemos seguros, pero siempre surgen más. ¿Qué te ha parecido el Edward? Pues mira, me ha gustado mucho porque estuve en el de Sevilla, este es un poquito más pequeño, pero no ha dado tiempo a hablar mucho más entre nosotros, a colaborar, a cambiar impresiones, y ha habido más participación institucional de entidades, no solo de Córdoba, sino de otras provincias de la comunidad, y hemos podido intercambiar muchas ideas, y me ha gustado mucho, es muy provechoso, así que estoy muy contenta de venir.